Hola, soy Pancho Saavedra y hemos preparado una videollamada a Wenceslao Álvarez de la comuna de Maipú. El ganador de, atención, más de 800 millones de pesos en Kino. Hola. Hola, Panchito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo les va? Qué emoción ganarse más de 800 millones de pesos en el Kino. Uy, un sueño, imagínense, un sueño grande. Panchito. Linda. Preséntame a su familia. Acá, al costado acá, mi señora, Teresa. Mi hija, Francisca. Somos tocayo. Pero me falta una que anda en el sur. Paola. Cuénteme, ¿cómo fue ese día? ¿Quién compró el Kino? ¿Dónde estaba? Ese día fui a comprar al supermercado con mi hija. Al azar, al azar. Con todo, con todo, hija. Le dije, ya papá, lo compramos. Vamos a buscar abajo las fotos de los tatas, le dije. Y dos angelitos que tengo. Lo dejo día sábado, día domingo, día lunes. Me metí al celular, puse el auto en Kino para revisar el Kino. Ya. Mi hija me dijo, papá, está ahí pálido. ¿Qué pasó? Los ganamos, el Kino le dije yo. Yo le dije, ¿cuántos son los 804 millones? Mucha plata me dijo. Con esos 800 y tantos millones de pesos, ¿qué hizo? Los guardó, los invirtió, pagó deuda. Lo primero que vimos, pensamos a ver casa. Usted ponía el billete, pero la casa la escogía en ella. Exactamente. Ellas son las mujeres en la casa. Me dijo para que salgamos de aquí y te puedan mejorar. Yo me imagino que este dinero, este premio, viene a aliviarles un montón la vida. Le agradeció a sus papás. Siempre lo mire y siempre se lo agradezco a ellos. ¿Y usted sigue jugando Kino? Todos los días. Todas las semanas sigo jugando. Ha estado, pero a un pelito de otro premio. Ha estado ganando de a poquito y en una le faltaron dos números. Imagino que este regalo fue como un bálsamo para el alma, ¿no? Fue un, póngase, como un regalo. Porque yo, póngase, yo trabajo día y noche de caray, imagínese. Trabajo las Pascuas, Año Nuevo, los cumpleaños. Y de momento no se perdía esas cosas. Oiga, ¿y cuando el COVID pase, se van a pegar algún lujito? ¿Van a ir de viaje a alguna parte? ¿Tienen pensado hacer algo así? Yo quiero ir a México a ver la Virgencita Guadalupe. Eso es lo que tengo aquí. ¿Ese es el sueño de ella? Ese es mi sueño. Y el de mi papá, aunque no lo diga, es el sueño de viajar a Venecia. Espero que disfruten esta plata que les sirva para la economía de su hogar, que les sirva a usted, que les sirva para su salud, que puedan viajar a México y que sean profundamente felices. Tenía dos angelitos que estaban preocupados de que usted se gane el Kino. ¿Se da cuenta? Le quiero pedir un favor. Dígame. Que hagamos el primer Chao Jefe por videollamada a la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Chao Jefe! Nosotros seguimos viajando de manera virtual por Chile, buscando nuevos y nuevas ganadoras de Kino. Kino. Muchas más opciones para ganar.